Bálsamo del Cielo para corazones afligidos, meditemos. No te desanimes pensando en que no has podido lograr los propósitos que te has planteado. Ese milagro que tanto estás buscando y que tanto necesitas ya está en las manos de Dios. Ten presente que Dios es más grande que tu problema. Confía en Él. Ahora pon toda tu esperanza en Él. Señor bendice, sana y libera a este hermano, a esta hermana mía que me está escuchando. Que puedas sentir que tú estás a su lado y le llenas de amor. Ten presente para hoy esta palabra sanadora. El Señor te protege de todo peligro. Él protege tu vida ahora y siempre. Paz y bien. Él protege tu vida ahora y siempre. Gracias por ver el video.